¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Primer round Son profesionales, conocen el reglamento, escuchan y agradecen mis órdenes. Digo break y stop, un paso atrás sin pegar. Estamos, suerte para los dos, se saludan a sus rincones. Las indicaciones de Franco Para este combate pactado a cuatro. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón rojo para Pogonza. Un buen cross. Negro, blanco. Rosa para Maldonado. Y ya empieza a soltar el jab, el debutante. Un buen boleado. Postura zurda para él. En él achica esta Pogonza. Bien. Veremos cómo se libera en los primeros instantes en el debut. Buen jab, firme. Sobre Maldonado. Es un debutante grande, ¿no? De 31 años. Matías Pogonza. Ajá. Y salvo algún cubano, ningún fenómeno debutó tan grande. Pero el boxeo tiene sorpresas. Va con el jab. Otra vez. Muy bueno. Sin temor, es Pogonza. Busca el cuerpo a Maldonado. Quiere cruzar la izquierda. Aguantó Pogonza. Mete el jab. Trabajando con el ascendente. Lindo gancho abajo. Cruza la derecha. Mete la izquierda. Empezando a quebrar a Maldonado. Que se cierra. Pero que la está pasando mal. Por eso el árbitro entiende que es necesaria la cuenta de protección. Siete. Qué buena mano. ¿Estamos bien? Sí. ¿Puedo seguir? ¿Estamos? Da continuidad y allí va a buscarlo Pogonza. Cross de derecha. Quiere meter la primera. La quiere por la vía rápida. Mete la izquierda. Trabaja con el aper. Se la va a jugar. Maldonado. Otra vez anticipando con la derecha Pogonza. Trabajando con los ganchos. Otra vez derechazo. Responde con el cross. Maldonado a caro seca. A todo nada va. Buscando la primera victoria. Pelido tres. Perdió todas. Y está cerca de perder la cuarta. Porque tira Pogonza. Cruza a la izquierda. Aguantando con lo que puede Maldonado. Ascendente cortito de Pogonza. Buen gancho abajo. Otro aper. Lo está quebrando a Maldonado. Que mete rodilla en lona. Y le van a contar. Cinco. Seis. Ajá. Siete. Ocho. Nueve. Cuando la cuenta del árbitro. Llega a diez. Tremenda triunfo. Por nocaut técnico. Dice Franco. Para Matías. Joel Pogonza. Debut soñado. Noche esperada. Lo terminó rápido. Y lo terminó bien. Charito. Apura contundencia el debutante. Matías Pogonza. Se terminó quedando con su primer triunfo en el campo profesional. Tuvo grandes facilidades para pasar al ataque. Y encontró virtudes para vulnerarlo rápidamente a Cristian Maldonado. Pero el hijo, en el recorrido de sus golpes Pogonza. Ahora, observen el ascendente. Que llega limpio, certero. Para terminar de consumar este debut. Con victoria. Con un boxeo fluido. Para rápidamente sumar su primera victoria. Así se va recuperando Cristian Damián Maldonado. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ganador. Por nocaut técnico. En el primer asalto. De Rosario, provincia de Santa Fe. Matías Pogonza. Debutzoneado para el chino. Para Matías Joel Pogonza. La gente vino a ver esto. Y se lleva el triunfo del pibe de la casa. 1-0. Un knockout. Y veremos si se pueden saltar etapas. Para pisar fuerte en el ámbito nacional.